La agencia Iturrondo está diseñada para activar tu búsqueda de empleo y fortalecer tu capacitación profesional. Es un nuevo modelo recién implantado en Navarra. Un modelo europeo e innovador, pionero en el Estado, que pone en el centro a las personas. En Iturrondo encontrarás todos los servicios de empleo para que accedas al máximo de recursos públicos y ganes autonomía conforme a las nuevas necesidades del mercado laboral. Para acceder al Servicio Navarro de Empleo, NAFAR Lanzare, es necesario pedir cita. Personal de orientación activará tu historial profesional y supervisará tu estrategia para encontrar empleo o recualificarte. Ahora, trámites como la renovación de la demanda de empleo o el acceso a ofertas de trabajo los puedes realizar por Internet. La digitalización nos obliga a reciclarnos en nuevas competencias. En Iturrondo también apoyamos el empleo en sectores estratégicos. Si tienes experiencia laboral pero no posees título, puedes obtener un certificado de profesionalidad. Y si quieres montar tu propio negocio, salta con Red. Tienes asesoramiento, formación y ayudas para que tu empresa nazca en las mejores condiciones. Este novedoso sistema se implantará en el resto de agencias de Navarra. Servicio Navarro de Empleo, NAFAR Lanzare. Más y mejor empleo.